hola buenas en este vídeo vamos a hacer una breve introducción para que vean cómo alguna funcionalidad que tiene el terraform y alguna mini laboratorio de cómo hacer un deploy de una web estática en s3 con terraform en aquí en la consola de paychar ya yo tengo un fichero que se llama main.tf donde tengo configurado el provider de AWS y estoy cargando un módulo de la comunidad hay ciertos módulos este yo estoy usando este módulo de la comunidad y le estoy diciendo que utilice que el nombre del bucket que cree sea www.aglapps.es y lo mismo para el dominio y al final estoy poniendo un output que va a ser el la url el endpoint que cree amazon para para el bucket de esta web estática en la parte de configuración del provider de AWS y tal lo vamos a ver durante el curso de terraform así que con esta configuración si hacemos un terraform plan nos dice que no tenemos inicializado todavía el módulo inicializado todavía el entorno tenemos que hacer un terraform init antes para que se para que terraform se descargue el plugin de AWS y el módulo de el módulo este que estamos cargando static site una vez hecho esto hacemos un terraform plan y aquí lo que va a intentar terraform es ver lo que tiene declarado en él en su plantilla con lo que está en la cuenta de amazon aquí como es la primera vez que lo ejecutamos por supuesto va a decir que hay que crear todos todos los recursos pues ya está terminado el plan aquí el propio punto de terraform dice todos los recursos que tienen que crear y procedemos a hacer un terraform apply para que se ejecuten estos cambios se creen los recursos en amazon pues ya está creado el packet de s3 y este es el endpoint que da amazon para el sitio web estático ahora lo que tenemos que hacer es subirle contenido al bucket yo lo que voy a hacer es subir un index html que tengo creado esta es la definición de 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 un objeto en s3 así lo copio esa es la key del objeto el bucket de s3 donde lo quiero copiar que es el bucket que acabo de crear el index html el content type y que sea de public read para que sea para que pueda ser accesible con mediante la url el index html es este file que tengo aquí yo creado y lo que va a hacer es copiarlo a s3 si hacemos un terraform plan el terraform plan lo único que se va a notar es que hay un nuevo recurso que en este caso es este file que vamos a copiar s3 el resto ya están creados así que él no va a notar no se va a dar cuenta no va a decir que hay nada nuevo que crear sólo el file del index html en s3 una vez que el plan haya terminado procedemos a hacer un terraform apply y aquí el terraform lo que va a hacer es copiar este file s3 y ponerlo en public read y luego nos va a devolver el endpoint que tenemos que utilizar para para acceder al url bueno ya ha terminado de subir el fichero y hacer los cambios terraform si venimos a la consola de amazon vamos a ver en s3 que está creada este bucket que se llama 3wapps.es dentro de ese bucket está el fichero index html que acabamos de subir y si venimos ahora accedemos a esta url que es la url pública para este bucket de s3 aquí está este es el contenido de nuestro de nuestro index html bueno con esto ha sido todo esto ha sido todo este es un vídeo muy simple de cómo utilizar el provider de AWS y un módulo de la comunidad espero que haya sido desagrado un saludo